Música A ver como se escucha por aquí el micrófono Bueno, quien me conoce sabe que aparte de dedicarme a esto, a esta locura Otra de mis grandes pasiones es el micrófono Y no para ser monólogos, sino porque tengo un tributo a Mecano y me dedico a cantar Pero, pero no estoy aquí para cantar Estoy aquí para traer a todos los niños de hoy aquí de Aijín Menores de nueve años a participar en un concurso infantil con nosotros aquí Así que niños, ¡al ruido! Un aplauso para estos valientes que se presentan aquí en Aijín ¿Alguno más? Bueno, vamos a empezar por un ligero calentamiento para que no haya lesiones, ¿vale? Porque luego pasa lo que pasa Lo mío no es por no calentar, es porque me pillan los animales, estoy aquí de torpe ¿Qué le vamos a hacer? Empezamos calentando tobillos Vamos, vamos, que llegáis tarde, os pongo falta de asistencia Ahora pues con este toro ¡Tiene alguien que sale el toro! ¡Corre, corre, 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 corre! Si no quieres que te coja el toro, ¡tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! Si no quieres que te coja el toro, ¡vale! ¡Para Marcos, que te vas a reventar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, quieto! ¡Quédate, hay quieto! ¡Chicos, aquí conmigo! Pero vamos a ver, ¿qué le envuelve a el Muñoz? Oye, ven aquí 10 años ¡10 años! ¡Anda, mira, como yo! ¿Le cantamos el cumpleaños feliz? ¡Sí! ¡Venga, una, dos y tres! ¡Cumpleaños! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ceado, algo, muy feliz! ¡Y quisiera todo! ¡Todo, un reaño feliz! ¡Apá, el que se salga de la fila no participa en el concurso! ¡El que se salga de la fila no participa en el concurso y no tendrá premios! ¡Qué valiente! ¿Qué le vas a hacer? ¡Un decote! ¡Un decote! ¡Vamos! ¡Mira ya! ¡Todo ya! ¡Oye! ¡Un fuerte aplauso! ¡No! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Espérate, tengo una niña llorando allá! ¿Qué te pasa? ¡Ahora con el toro! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, al suelo, al suelo! ¡Tírate al suelo, tírate al suelo, tírate al suelo! ¡No me ha de caso, eh! ¡Ese que no viene! ¡Oye! ¡Uy! ¡Recortazo! ¡Wow! ¡Más cerca, que no muerde! ¡Sólo hace una jornada! ¡No pasa nada! ¡Oye! ¡Al suelo, al suelo, tírate 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 al suelo! ¡Eso es! ¡Una el limoncito! Eh, coge de alguno el carrito, porfa. Que respire un poco Marcos. Venga, llámalo. ¡Pero un salto, que yo no puedo! ¡Venga, va! ¡Ey! ¡Uy, se me cae, me cae, me cae, me cae, me cae! ¡Ey! ¡Coye, coye, coye! ¡Vamos, llevan hace muchos años! ¿Puedo elegir para los más mayores que sean? ¡Adelante! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Qué bueno! ¡Fue un aplauso! ¡Mira, mira! ¡Adiós! ¡Tírate al suelo, tírate al suelo, que te coge, que te coge, tírate al suelo! ¡Vamos, vamos! ¡Ole! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, dale, dale! ¿Eso de qué cantan? ¡Azán, vermin! ¡Vamos, tenemos, vamos! ¡Vamos, tenemos, tenemos, vamos! a ver en euskera me quedo sola en euskera no, yo tampoco bueno, sabéis que aquí lo que se nos ha terminado es que hayan tres cohetes para avisar de que para nosotros vamos a simular un encierro, vale la única regla es que no vamos a correr por el centro de la plaza ¡por el medio, por 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 el medio ¡corre, corre, corre! ¡Oiga! ¡Cuidado por allí! ¡Miria, Miria! ¡No te lo pases! ¡Uy, que estaba dando vueltas! ¡Cuidado, que estaba dando vueltas! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Que estaba dando vueltas! ¡Ahora no se arregla! ¡Oiga! ¡Ya está aquí en el suelo, a mi está aquí no me coge! ¡Ahora no! ¡Aquí, todos conmigo, todos conmigo! ¡Tú no! ¡Todos conmigo, todos conmigo, todos conmigo, todos consigo! ¡Ahora no vamos a convertir en los toros! ¡Todos somos toros! ¿Quién tiene cuernos? ¡Yo! ¡Qué joven, hijo, qué joven! ¡Mira con cuernos! ¡Madre mía! ¡Al que tiene los regalos! ¡¿Qué es? ¡Marco! ¡Al que lo pilla! ¡Tataratarataratará! ¡Oye, se, 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 se coge! ¡Se coge, se, 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 se! ¡Se, se, 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 se! ¡El que no quiere! ¡Ay, pobrecita! ¡No me gustan que yo leen! ¡Oh, Egin! ¡Un aplauso a todos los chicos! ¡Madre mía! ¡Unos se ríen, unos lloran, otros tienen cuernos! ¡Aquí, vamos! Cada uno pone su premio y cuando recoge el premio, a las gravas que abre así sale el duro de verdad. ¡Ven! 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 ¡Eh! ¡Han guardado! ¡Cago en la mancha! ¡Espera! ¡Oja, vente! ¡Vete! ¡Ah, que me va a quebrar de rodillas! ¡Ahí ha salido! ¡Me da trampa! ¡Atención! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Qué asurrado que tiene! ¡Según recogéis los premios por subir para acá! ¡Acopla! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Como tentas! ¡Aplausos! ¡Como tentas! Gracias por ver el video.